Música Cuando era estudiante de Derecho, tuve un profesor que para explicarnos la importancia del Derecho en una sociedad, nos mostró un texto de José Saramago. No me lo olvidé más. El texto decía algo así, la ciudad se paraliza, hay una extraña plaga que deja ciegas a miles de personas. Para evitar el contagio recluyen y separan a los enfermos en una especie de manicomio. Sobrevivían como podían, sin ley. Se mataban por un pedazo de comida en el medio de la mugre, la violencia, la injusticia, el desorden. Este relato se llama Ensayo sobre la ceguera. Y yo hoy les quiero hablar sobre derecho y sobre ceguera. Soy abogada y dedico mi vida profesional al derecho y a las tecnologías. Y lo que en su momento parecía muy lejano, sucedió. Sabemos que todo el tiempo hay cambios enormes de la mano de tecnologías muy poderosas. Como la inteligencia artificial, la robótica, la hiperconectividad. Y les pregunto, ¿cómo estamos con esto? Entusiasmados, intentando entender, como en cámara lenta, ¿no? Es que nos enfrentamos a un nuevo planeta virtual, que se mezcla todo el tiempo con el real. Compramos, vendemos, nos vinculamos, nos enamoramos. Vamos de lo real a lo virtual y de lo virtual a lo real a toda velocidad. Lo tenemos naturalizado. Y los vínculos entre nosotros ya no son ni sólidos ni líquidos. Son invisibles. Sí, invisibles, pero reales. Y aquí vuelve de nuevo Saramago con toda su potencia. Nos vamos quedando ciegos. Tenemos que decidir qué queremos. Ser conducidos por los sistemas o ponerlos al servicio de nuestro proyecto de vida. Es que nos sucede muy a menudo que nos dejamos llevar de la manito, como bebés ingenuos. Se fijaron, por ejemplo, Waze. Nos dice por dónde ir. En un banco, un algoritmo invisible define nuestra capacidad de crédito y puede dejar afuera a alguien solo por un dato, como la edad o el código postal. Supercómputos definen las finanzas mundiales. ¿Será posible contradecir a estos algoritmos que nos aparecen como verdades absolutas? En los próximos años, cada vez más decisiones de nuestra vida van a depender de modelos matemáticos. Pero no sabemos ni con qué datos se alimentan, ni cómo están diseñados. Cuando usamos una aplicación de citas, por ejemplo, Tinder, no tenemos ni idea de con qué información ni con qué criterio Tinder nos sugiere la pareja perfecta para nosotros. Los algoritmos no son transparentes, no son revisables, los sufrimos o disfrutamos sumisa y ciegamente. ¿Y qué hacemos? ¿Los empoderamos sin reservas? ¿Vamos a dejar a nuestros hijos en el medio de esta especie de selva tecnológica? Ahora, en este nuevo contexto social, con nuevos actores, tenemos que pensar entre todos, entre cada uno de nosotros, no importa la ocupación que tengamos, todos, ¿regulamos o dejamos que esto crezca sin límites, sin ley? No quiero estar ciegas, no queremos estar ciegos, queremos ver, disfrutar de las tecnologías y entender los impactos de estos cambios para nuestra vida, para el futuro, para los próximos años y así tomar decisiones. Y en cada sistema que se diseñe y en cada algoritmo que se piense, tenemos que redescubrir, reinventar los nuevos caminos del derecho, de la libertad, de la justicia, de la privacidad, de la igualdad. La tecnología nos está desafiando, la sociedad nos está esperando, nosotros, con los ojos bien abiertos, tenemos que responder.